Yo le pido a la ciudadanía que siga saliendo a votar, que ejerza su derecho. Es importante que todos los ocoyuquenses salgamos, emitamos nuestro voto y que mantengamos la calma. Tiene que ser un proceso en paz porque solo así se abona realmente a la transparencia y a la legitimidad de los resultados de esta elección. Muchas gracias a todos.